seguimos con la cadena estamos haciendo más promoción a sus imbéciles único chido es que el otro día estaba aquí está una vieja que ella andaba juguetón tele con un pantalón bien apretado nomás se le habían sus es un amigo de ellos más se le vea sus formas en este antes teníamos programas y metemos comerciales le vamos a dejar unos ahorita ahorita vamos a dejar unos comerciales de los de antes que hacíamos nosotros y tortes el nazi o tostaza no me acuerdo lo que queremos recordarles es una cosa este vamos a empezar a hacer especiales ya de zeppelin de europa de este de los dos de credence de metal que dedeca quien ustedes quieren meter donde en sus mensajes creo que ya se los dije si no aquí se los voy a recordar ahorita se las refresco es en fénix tota punto blog spot si lo dije bien ahora blog spot puntocom y para sus mensajitos el primero es para que nos chequen fénix tota tota sin l punto blog spot puntocom y para mensajes fénix total punto tv radio retrete arroba gmail puntocom y para el facebook para que nos sigan y para twitter primero para facebook es fénix total radio retrete y para twitter es fénix total y nos siguen queremos que nos vamos a estar como dice homero simpson en un programa en una en un capítulo ahora estaremos intermitente ya vamos a empezar a aventar todo el programa para que nos siguen va a haber sorpresas nos sigan y nos avienten sus opiniones sus mentales de madre o siquiera mente una hermana hasta padecemos hoy es por qué no persigui en la ventana hermana prima ya sabrán quieren este mandarnos un un mensajito de aquí quieren escuchar para hacer un especial pero ya vamos a estar intermitentemente ahora sí y como nos pidieron que estuviéramos haciendo los vídeos lo que pasa es que se nos acabó que creen no se nos acabó la cámara se nos acabó la pila tenemos pobres de pobres de dinero para comprar pilas pero sí qué pasó no estoy oyendo pero es la canción queremos decirles que ya pronto 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 a ver chancita nos repitieron la canción vamos a estar ya intermitentemente como les dije pero vamos a inventar especiales de quienes de ustedes quieran del grupo que quieran además nos pongan acá de bandita porque venda nos aclaró su escuchas